Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Pone tu mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra Porque dice allá arriba está escondida tu vida en Cristo y en Dios Está tu cobertura, estás asegurada, estás protegida Si la dirección de tu mirada está acá en la tierra Vas a estar llena de inseguridades, de temores, de ansiedades Pero el Señor dice vas a mirarme a mí, vas a mirar la palabra de Dios Vas a enfocar tu mirada a la realidad que yo te tengo preparado Bueno hoy escogimos un tema que como había dicho en las redes sociales Creo que es muy importante hablar de esto, acerca del temor Hablar de esta lucha que no hay ningún ser humano en la tierra que no pelee con el temor El temor es una realidad intrínseca nuestra En la que está dentro de la naturaleza del ser humano Quien no ha peleado, no está peleando o no va a pelear con algún temor Y en realidad a mayor cantidad de tiempo estamos peleando con algún tipo de temor Quizás no temor es muy grande pero todos los días estamos Si voy a llegar o no voy a llegar puntualmente Si me van a aceptar el proyecto, si mi trabajo me va a salir bien o no O sea, constantemente el temor es una presencia que nos intimida En cada actividad o en cada área de nuestra vida Y nosotros tenemos que aprender a manejar Y tenemos que aprender a ser más conscientes de esa emoción dentro nuestro Porque es una emoción que te sabotea Y que me sabotea constantemente El temor es algo tan fuerte dentro nuestro Que distorsiona muchas veces nuestra conciencia de las capacidades que tenemos Dejamos de tomar decisiones tan importantes Por temor a... Y ahí vos completás ¿Verdad? No hago esto porque temo esto No permito esto porque por esto Y siempre el temor está ahí como un condicionador A que yo avance A que yo resista Cuántas personas por esa falta de seguridad Bajan los brazos Y dejan de pelear Dejan de trabajar En áreas de su vida Porque dicen estoy cansado y tengo temor El temor es la sospecha De que algo está funcionando mal Y que ese algo puede llegar a perjudicarme El temor es una pasión de tu ánimo Que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino Lo que es arriesgado Lo que es peligroso El temor es una emoción artificial Que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro Que nos imaginamos ¡Qué tremendo! Porque una de las capacidades Y del poder que tiene el temor sobre nosotras Es la capacidad de generar imaginación Ideas Y realidades Y eso a mí me parece grave Alguna vez cuando empecé a estudiar Acerca de la importancia de vivir en la verdad Y en la realidad Me asusté porque me cuestioné Y me dije ¿Será que yo estoy viviendo una realidad? ¿Será que yo no seré como dice la palabra Un ciego Un guía de ciego Un ciego que guía a otros ciegos ¿Será que yo no le estoy guiando a la gente en una ceguera? Porque Jesús dijo Cuidado No vaya a ser que la luz que vos crees que tenés en tu ojo En realidad sea tiniebla Lo que está queriendo decir es Cuidado No vaya a ser que lo que vos estás tan convencido De que esa es la verdad La realidad Y vos decís Si yo sé que esto es así Entonces ¿No será? Que en realidad eso es tiniebla Y lejos de ser Una realidad Es una gran falsedad de vida Dice El hombre no se apoya en su propio En su propio pensamiento En su propia idea Para ello nosotros tenemos que ser buscadores de la sabiduría Tenemos que ser buscadores de la bendición De tener la verdad Que viene a la luz de la palabra de Dios Si hay sabiduría En la lectura de las escrituras Si hay inteligencia espiritual Para los que buscan la sabiduría bíblica Dios tiene una porción De luz divina Para aquellos que meditan en la palabra de Dios Dios transforma emocionalmente a una persona Que aprende los principios bíblicos Dijimos que el temor Es una emoción artificial Ahora ¿Cómo afecta El miedo? ¿Cómo afecta ese miedo dentro mío? Perdón El temor Dice que Nos hace evitar Y huir en situaciones peligrosas Eso ya lo mencioné Pero afecta a mi mente de la siguiente manera Puede ir desde el agobio Comienza a crear malestares El estrés emocional Que se expresa en una salud física Deteriorándola Todo esto derivando en insomnio Ataques de ansiedad Baja autoestima Depresión Pérdida absoluta de confianza en uno mismo Comienza a crear inseguridad Eso crea el temor en una persona O me van a decir que no Quien siente temor Siente todo esto Se siente vulnerable Se siente un blanco fácil Y siente mucha culpabilidad Porque se siente inútil Y la situación está totalmente fuera Del alcance de sus manos Sin embargo Vamos a hablar ahora del miedo Es como una alarma mental Interna Que detecta el peligro Eso es el miedo Es una alarma Y se apodera de las personas Con el fin de protegerlas En su integridad Ahora Es una emoción muy útil Para escaparnos del peligro Porque nos dice Esto es peligroso No te metas ahí Y no lo voy a hablar solamente En lo físico En no meternos en un lugar peligroso O de repente En una situación de peligro Dentro del vehículo Sino que vamos a hablar también De las relaciones No me conviene Es peligroso Y hasta siento un cierto temor O miedo De estar con esa persona ¿No les pasó eso a usted En algún momento? A mí me ha pasado muchas veces Hasta el punto De tener miedo De compartir Con ciertas personas Me doy cuenta Algo dentro mío Me dice Cuidado Lilian Cuidado Apartate de esa persona También El miedo Es una barrera Que se crea Dentro de nosotros Y que puede impedir Una vida emocional normal Si es que Permitimos que el miedo Sea una emoción Regular Constante Y cotidiana En nuestra vida emocional Y en caso de que sea Excesivo Puede llegar A bloquearnos A impedir Que tengamos Un desarrollo De vida normal Y eso es triste Porque hay personas Que me han dicho Yo no tomé nunca La decisión De hacer tal carrera Y ya hace tantos años Y hoy me arrepiento Y vivo en mi mente Constantemente Diciendo ¿Por qué Tuve miedo? ¿Por qué no me animé? ¿Por qué no hice esto? Y esa persona Está viviendo Un presente Arrastrando Las consecuencias De una decisión Que no tomó Por temor A una persona Lo puede bloquear El miedo E impedir Que esa persona Sea verdaderamente feliz Se incrementa El consumo De energía celular Fíjense lo que ocurre A nivel fisiológico Cuando el miedo Se instala En nuestras vidas Aumenta La presión arterial Los niveles De azúcar En la sangre Y el miedo Por un lado Dice Produce cambios Inmediatos En nuestro cuerpo Como la actividad De la alerta cerebral Respiración acelerada Las pupilas Se dilatan Aumenta El ritmo Cardíaco Y la presión Sanguínea Transforma En pensamientos E imágenes Negativas Acerca de la situación Que uno teme Para luego Ese pensamiento Convertirse En una Conducta Una emoción Que altera Toda la química De tu cuerpo Toda la dinámica De tus órganos Que luego Se convierte En un pensamiento O una imaginación Peligrosa Te roba La paz No podés Ni tragar Bien tu saliva No podés Respirar Del todo Llenar tus pulmones De aire Al punto Que empezás A imaginarte Tantas cosas Pero luego Esa imaginación Se va a convertir En una decisión Y la decisión Obviamente Viene de la mano De una conducta Y eso es un peligro Es un peligro Siempre le digo A la gente No tomen decisiones Bajo emociones Tan fuertes Como la ira El enojo La depresión Ni el temor Porque el temor Que reina En nuestras vidas Puede Truncar totalmente Nuestro destino Y no podemos permitir Hay que tomar Tranquilidad Hay que tomar aire Hay que sentarse Hay que calmarse Hay que pensar Hay que meditar Hay que apartarse Aquietar el alma Aquietar la mente Poner un límite Tener Practicar La disciplina De los pensamientos Disciplina Tus pensamientos Porque si tus pensamientos Te bombardean Continuamente Vas Te puede tomar Un sulmenage Hay gente Que vive Enferma Por culpa De No poner Límites A emociones Tan tóxicas Como lo es El temor Entonces Uno puede decir Hace un tiempo atrás Alguien me dijo ¿Por qué vos das Definiciones Psicológicas? Bueno Porque es la ciencia Que estudia nuestro cerebro Nuestra conducta ¿Verdad? Entonces Que yo sepa La Biblia dice Que yo soy espíritu Alma Y cuerpo Mi psique Es una realidad Dios creó Mi parte psíquica Mi cerebro Es una creación De Dios Y no es mi espíritu Es otra dimensión De mi propio ser Y yo debo Comprender Yo debo de entender Cuál es la dinámica De cómo mi espíritu Se manifiesta Exteriormente A través De mi dimensión Almática Psicológica Y también física Convengamos Que la palabra De Dios Dice Que tu cuerpo Y que mi cuerpo Y eso Está incluido Tu salud mental Es El templo Del Espíritu Santo Y tu cerebro Es el lugar Donde debe Dice la palabra Habitar Abundancia De la palabra De Dios Tu cerebro Es el que Debe de meditar Todos los días La palabra De Dios Tu cerebro Ahí está todo Y yo debo Ser más consciente De cómo funciona Mi cerebro Vamos a meditar En la palabra Vamos a hacer Las cosas Ordenadamente La Biblia dice Que nosotros Tenemos en 1 Corintio Un Dios De orden Y no de confusión Y eso Incluye Tu mente Tus pensamientos A veces Queremos No solamente La indisciplina De pensar Tantas cosas Al mismo tiempo Y hablar De varias cosas Al mismo tiempo Bueno Yo tengo La indisciplina De querer Recoger Muchas cosas Al mismo tiempo Ustedes ni se imaginan Cuantas cosas Yo ya rompí Porque a mí Me gusta Hasta el último dedito Así yo agarro Todito Mi bolsa Mi termo Este dedo Sobró Que hay más La basura Y pum Se me cae el celular Pum Se me cae Un aceleramiento Que hasta mi cuerpo Expresa Mi conducta Mis reacciones Pero hay Un desorden Mucho más peligroso El desorden De los pensamientos Del tipo De pensamiento Que yo Dejo Que anide En mi mente Pensamientos Que van A debilitar Mi fe Pensamientos Que van A debilitar Mis fuerzas Espirituales El miedo Por un lado Produce Cambios Inmediatos En nuestro cuerpo Como les dije El ritmo cardíaco La presión sanguínea Transforma En pensamiento Imágenes En conducta Es decir Corre O abandonar Corre O abandonar Una de las dos cosas No hay un caminar Equilibrado Es Te quedas O te marchas Ahora ¿Cómo nos afecta Mentalmente? El miedo Nos paraliza Y nos hace Fijar Toda nuestra atención En el contexto De peligro Eso es como Cuando uno Y que la palabra De Dios Menciona Pone tu mirada En las cosas De arriba Y no las De la tierra ¿Y saben por qué A mí me gusta Leer Los descubrimientos De la distinta Ciencia Respecto al ser humano? Porque me gozo Recitando Los versículos Que ya Desde el antaño El Señor Nos enseñó La ciencia Hoy confirma Lo que Dios Nos enseñó Desde un principio En su palabra La palabra De Dios Es formativa Realmente Nos educa Y el Señor Nos muestra A través De su palabra Diciendo No No estés Mirando No te concentres En lo que está Pasando acá En este contexto Dice Pone tu mirada Allá Arriba Porque dice Allá arriba Está escondida Tu vida En Cristo Y en Dios Está tu cobertura Estás asegurada Estás protegida No permitas Que tu visión Sea distorsionada Porque tu visión Se distorsiona Por la dirección De tu visión Si la dirección De tu mirada Está acá en la tierra Vas a estar Llena de inseguridades De temores De ansiedades Pero el Señor Dice Vas a mirarme A mí Vas a mirar A Cristo Vas a mirar La palabra De Dios Vas a enfocar Tu mirada A la realidad Que yo te tengo Preparado Eso es lo que El Señor Nos está enseñando Los elementos O el contexto Nos hace sentir Amenazados Nos hace sentir Amedrentados Nos intimida Uno me amenaza Otro no me saluda Otro no me habla Que quiere decir Cuantas cosas Cada una Tiene un contexto De vida Algunas son probadas Duramente en su lugar De trabajo Otras de estudio Otra en su casa Con su familia Y uno no es Dios Uno no puede saber Por qué la gente Actúa Como actúa Pero si vos Te llenas de ansiedad Para entender Por qué la gente Actúa Por qué las cosas Pasan o no pasan Te vas a morir Emocionalmente El Señor dice Descansa Poniendo tu mirada En la dirección Correcta Dice También se expresa Fisiológicamente Comenzamos a temblar Todo esto Para que las personas Se preparen Para huir El miedo También Según los expertos En conducta humana Investigaron Cuáles eran Los temores Más comunes En los seres humanos Y yo les voy a mencionar Diez Que ellos dijeron Ellos tienen miedo La gente De hoy El temor Más grande Que tiene Es De la soledad El fracaso El rechazo De vivir En incertidumbre No sé Qué va a pasar No sé Cómo esto Va a terminar Tienen miedo A la venganza O que lo castiguen Públicamente La gente Tiene mucho miedo A la muerte A las enfermedades Tienen miedo A ser juzgados Tienen miedo A la insuficiencia Tienen miedo De perder La libertad Tipos de miedo Miedo que podemos También experimentar Miedo común O miedo real Miedo patológico Miedo irracional Miedo social Miedo a la soledad Miedo a la muerte Miedo al fracaso Miedo al compromiso ¿Qué causan estos miedos? Dice Traumas Fracasos Ansiedades Cuando yo salgo De mi zona de confort Inseguridades Fobias Y toda una Clasificación De fobias Miedo A las relaciones Por temor a ser juzgados O ser observados O ser burlados 470 fobias Están registrados Y están clasificadas En comunes Y raras Las más raras Yo anoté De verdad Les digo Yo no puedo creer Fobia Al queso Miedo Al dinero ¿Ustedes tienen miedo Al dinero? Yo no Gente Miedo Al número 666 Y no Tenía tiempo Para leer Los 470 Pero me imagino Espero Espero Porque yo tengo Uno en casa Que tiene miedo Al agua Pero hay gente Que tiene miedo Al agua Y cuando leí Todo esto Yo dije Dios mío Lo que hizo El pecado Con nosotros Dios mío Qué mal Venimos Dañados De fábrica Cuántas cosas Traemos Como seres humanos Como raza Caída Y luego Enfrentamos Historias Que incrementan O que acentúan Más Todas estas Grietas Que tenemos Nosotros Como seres humanos Y luego Somos el resultado De todo esto Como adultos Y decimos Bueno yo nací Así Así soy yo Me tienen que aceptar Porque así soy yo E ignoramos Que Dios quiere Librarnos De ese yo Que Dios quiere Transformar Y que solamente Dios puede Transformar A ese yo En una nueva Criatura La palabra De Dios Menciona Que la primera Vez Que el ser humano Sintió miedo Fue en Génesis Cuando Adán Y Eva Cayeron En pecado Dice que Ellos Perdieron La Inocencia Y acá Y acá vamos a hablar De algo Que es muy Importante Porque debemos Aprender a ser Más conscientes Como le había Dicho De nuestras Conductas De por qué Reaccionamos Como reaccionamos En Génesis Quiero invitarles En el capítulo 15 Desde el 1 Dice que Oyeron la voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Adán y Eva Oyeron La voz De Dios Porque Dios Bajaba Cada tarde A pasearse Con ellos A charlar Con ellos Y Dios Le había Hecho a ellos Perfectos En su naturaleza Humana Por supuesto Antes del pecado También ellos Estaban desnudos Y también Eran conscientes Que estaban desnudos Siempre supieron Que estaban desnudos Es que nunca Vieron la desnudez Como algo Vergonzoso Pero ellos No solamente Tenían Esa vestimenta De humanidad Como seres vivientes Acuérdense que Así como Adán y Eva Nosotros somos Espíritu Alma Y cuerpo Y Adán Y Eva Cuando fueron Creados Ellos tenían Una vestimenta Que no se trata Del cuerpo humano Sino que se trataba De la imagen De Cristo En sus vidas Se trataba De la gloria De la imagen De Dios En sus vidas Y cuando ellos Pecaron Ellos perdieron Esa imagen En gloriosa Cuando Lucifer Pecó Y Jesús Mismo Lo predicó Y le Enseñó A sus discípulos Que él Vio cuando Satanás Caía expulsado Del cielo A la tierra Porque él Había sido Quitado Del cielo Y despojado De sus vestiduras De sus vestimentas De gloria Espiritual Satanás Tuvo que Disfrazarse Satanás Tuvo que Entrar En el cuerpo De una De un animal Que dice la Biblia Era uno de los Más bellos Y el más Inteligente Que era una serpiente Y él Tuvo que Entrar Y cubrir Su desnudez Satanás Cubrió Su desnudez Espiritual Entrando En la serpiente Porque Si Eva Con toda La gloria Que ella Traía De la imagen Perfecta De Dios Le hubiese Visto A Satanás Sin ese Cuerpo De la serpiente Ella hubiese Sabido Quién era El que estaba Hablando Con ella Ella hubiese Visto El monstruo El caído De Lucifer Que ya no tiene Ni una luz Y no es solamente Sombra Entonces No tuvo Otra opción Que vestir Y Eva Al ser Engañada Quedó Como el Diablo Sin la Vestidura De gloria Cuando se Dice Que somos Una raza Caída Está hablando De que Nosotros Hemos sido También Despojados Por culpa Del pecado De esa Imagen Gloriosa Espiritual Pero acá Dice Que cuando Ellos Escuchan Que Dios Le llamaba Ellos Se esconden Y dicen Lo siguiente Oyeron La voz De Jehová Que se Paseaban El huerto Al aire Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los Árboles Del huerto Mas Jehová Dios Llamó Al hombre Y le dijo ¿Dónde Estás tú? Y él Respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve Miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Oí tu voz Y tuve Miedo Fíjense Hasta qué punto Mientras que Un día antes Adán podía Pasear Y tomar Un café O tomar Tereré O tomar Agua fresca Con el Señor Caminando en el Edén Al día siguiente La voz Que le causaba Alegría La voz Que le causaba Seguridad Y paz La voz Que traía Revelación A su vida La voz De su Padre Y su Creador Ahora causaba En él Temor Ese es el primer Temor Que nosotros Encontramos En la Biblia El temor A oír La palabra De Dios Y por eso Hay tanta gente Que desprecia La Biblia Porque la gente Tiene miedo De lo que Dios Tiene Que decirle A solas Porque Dios Tiene un mensaje Para cada una De nosotras Porque Dios Quiere caminar A solas Con nosotros Como caminaba Con Adán En el Edén Y él Y él quiere Que nosotros Oigamos Su voz Pero él Tuvo Vergüenza Su desnudez Causó Vergüenza El no tener La gloria De Dios El haber perdido La imagen La imagen De Dios Lo avergonzaban A ambos Desde ahí En adelante El hombre Ha sufrido Temor Tras temor Temor Tras temor Y algo Y algo que yo Ver mi familia Muchos miedos Y una de las cosas Que me percaté Y les dejo a ustedes Como ejercicio Y va a ser un ejercicio Una tarea Bastante larga Porque te va a tomar Tiempo Encontrar Todas las veces Que Dios Habló Con sus hijos En la Biblia Dios le dice No temas Todas las veces Es algo maravilloso Quiero invitarte A que abras tu Biblia Cuando Dios Le habla A Abraham Le dice En el capítulo 15 De Génesis Dice Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Tu galardón Será sobremanera Grande tu galardón Tu premio Va a ser grande No tengas miedo Porque Dios Le estaba diciendo Vas Vas a salir De tu comodidad Y voy a ir Mencionando Desafíos Que Dios Expuso A cada uno De sus hijos Que está dentro De esta lista Que yo les mencioné A ustedes Y una de las cosas Que Dios hizo Con Abraham Es que le dijo Vas a dejar Tu tierra Y vas a dejar Tu parentela Vas a dejar Tu familia Y te vas a ir Al lugar Donde yo Yo te tengo Te tengo preparado No solamente Un hijo Sino una gran nación Haré De tu hijo Te voy a dar Un hijo Pero mi esposa Es estéril Pero ya somos Ancianos Te voy a dar Me imagino Abraham Abraham Decidió Caminar Por fe Con Dios Decidió Vivir su día A día Caminando En el desierto Ni siquiera En parajes En bosques En campos En el desierto Eso si que es salir De tu comodidad No es fácil Pero Abraham Es quitado De su comodidad Y muchas veces Dios nos desafía A salir De nuestra comodidad Y aprender A caminar En incomodidad Y no se Por cuanto tiempo Y tenemos Que dejar De ser Plagueones Y tenemos Que dejar De discutir Con Dios Por que no me da Esto por que no me pusiste Esto por que no me diste Más comodidad Déjense De denunciarle A Dios Confort Tenemos Que tener El porte De Cristo Que siendo Dios Y siendo dueño Del universo Dice No se aferró A su trono De gloria Sino que se humilló Haciéndose hombre Y se hizo No solamente Hombre Él se hizo Pobre De verdad Él se hizo Pobre Nosotras No podemos Tener Miedo Del Del suelo Que Dios Nos manda A caminar Por el Por el temor A la incertidumbre Por el temor De lo desconocido Hay Ese es un temor Que yo confieso Es una de las cosas Que más he batallado En mi vida Y que Dios Continuamente A veces los temores Tienen relación Con tu temperamento Y según mi temperamento Yo soy una persona Muy Planificadora De mi vida Entonces yo digo Voy a hacer esto Y después esto Pasó uno Pasó dos Pasó tres Siempre fui así Y cuando el Señor Me quita todos Mis pasos Y me dice No, no, no Se va a hacer a mi manera Y no solamente Se va a hacer a mi manera Sino que El día a día Te voy a ir revelando Lo que vamos a hacer Y a veces Me pone impaciente Que mi hija Me dice O mi hijo Todos mis hijos Son súper ansiosos Y me dicen ¿Y qué vamos a comer mamás? Decime qué vamos a comer Y mi hijo Esperana Vamos a hacer Y mamá Decime ¿Y qué vamos a comer esta noche? Mi hijo todavía es mediodía Pero decime ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar con esto? Y decime ¿Qué vamos a hacer? Y me impacienta Me pone nerviosa Y yo digo ¿Cómo se va a sentir Dios conmigo? Señor Perdóname Porque reconozco Que soy una persona Súper ansiosa De saber Por lo menos saber Para prepararme Señor Vos sabés Yo soy una persona Que me quiero Estar preparada Para toda buena obra Que preparaste Desde antes La fundación del mundo Para mí Señor Pero el Señor me dice Confía Confía Camina Como viendo Al invisible Porque esa es la fe La fe Dice Ve las cosas Que aún no son Como si fueran Que estás viendo Que aún es invisible Pero prontamente En el tiempo De Dios Va a tener carne Va a tener hueso Va a tener todo Lo que tiene que tener Para decir Ahora lo veo Con mis ojos humanos La fe Primero ve De manera invisible Para luego ser visible Es como el arte Eso está en lo humano El artista Ve una piedra Ve una roca Y ve esa roca Y en su mente Ya está proyectada La escultura Que él va a plasmar En esa roca O ve un lienzo Y tiene colores Y ve ese lienzo Y dice Voy a hacer esto Así acá Esto acá Y en su mente Ya está el arte Ya está todo aquí Planificado Pero aún no se ha plasmado Y lleva un proceso Y lleva un tiempo Porque el artista Tiene que dar vuelta A la roca Tiene que ir cincelando Tiene que ir poniendo Varios detalles En el lienzo Y uno va y mira Y todavía no terminó Vuelve y todavía No terminó la obra Y el artista Te puede decir Esperá Tené paciencia Porque hasta tener El resultado De todo el proceso Y tener el producto Bien hecho En excelencia El artista Te va a decir Me va a tomar Un tiempo Esperá Entonces Dios nos dice A través de su palabra Esperá No temas Dejá Yo voy a hacer Va a llevar Un tiempo El proceso Implica un tiempo Pero vas a ver El producto final Y toda la buena Voluntad de Dios Dice La voluntad de Dios Dice la palabra Lo define Como buena Agradable Y perfecta Es perfecta En la Biblia Encontramos Dos temores El temor Reverencial Y respetuoso Que se debe tener A Dios Y que es uno De los dones Del Espíritu Santo Pero también está El temor Pecaminoso En Génesis 3 8 Dice La primera La primera experiencia De temor Es la que Acabamos de hablar Verá En Génesis Pero luego Encontramos Hombres como Jacob Que también Tiene que Enfrentar Sus temores ¿Se acuerdan De Jacob? Que lo llamaban El traidor Porque Él negoció Con su hermano En realidad Fue su hermano Saúl El que negoció Su primo Genitura Liderazgo De su casa ¿Y por qué? Por un pote De comida Entonces Negocian Y luego Él A través De un engaño A su padre Isaac Él obtiene La bendición Y se va Y tiene que huir Porque su hermano Dijo Yo te voy A matar Yo te voy A matar Pero llegaba Un momento En su vida Después de años De haber formado Familia Y teniendo ya Todos sus hijos Sus doce hijos Del cual Luego se forma La nación de Israel Con doce tribus Serían como doce Clanes familiares Del mismo padre Abraham Isaac Y Jacob Él tiene que ir A resolver Su problema Él tiene que ir A pedir perdón Y saben Lo que hace Jacob Jacob Emprende Un viaje Muy largo Para retornar A la tierra Donde estaba Su hermano Y pedirle perdón Pero este hombre Tenía miedo Entonces envía Delante de él Primero ovejas Camellos Regalos Segunda fila Su esposa Sus hijos Sus siervos No se usted Pero a mi no me Si yo era La esposa De Jacob Yo no sé Si me hubiese Prestado Para eso Sinceramente Gracias a Dios Gracias a Dios Que no lo fui No lo soy ¿Por qué exponer A ese peligro? A sus hijos ¿Por qué hizo eso? Temor Y no le juzguen A Jacob Porque nosotras También tenemos Que ir a pedir Perdón A gente Que le hicimos Daño Y no nos vamos A pedirle perdón Porque tenemos Miedo Tenemos miedo Como dice en la lista De ser rechazadas Tenemos miedo De la venganza De esa persona Tenemos Mucho miedo A las reacciones De esa persona Tenemos miedo Que nos avergüence Públicamente Y Jacob No tuvo De otra Que enfrentar Cara a cara A su hermano Incluso Él se queda A dormir En un lugar Para descansar Y amanecer El día siguiente Fresquito Para ya enfrentar Lo que tenía que enfrentar Él no sabía Él no tenía El whatsapp De la esposa Y te aceptó Y no te cortó La cabeza Y están todos vivos No Al día siguiente Él tenía que ir a ver Si el hermano Aceptó el regalo Si el hermano Aceptó la familia Él quiso causar En cierto aspecto También Un poco de sentimiento De compasión De su hermano Seguramente Jacob pensó Bueno quizás Cuando mi hermano Vea Que yo tengo Una numerosa familia Y le vea A su sobrino Se compadezca de mí Y se dé cuenta Que no vale la pena Que me mate Porque esa era La amenaza Porque esa era La sentencia Que su hermano Saúl Le había dicho No importa En algún momento Yo te voy A matar Y no le dijo Su sobrino No le dijo Un tío No le dijo Su vecino Le dijo Su hermano Su propio hermano Cuántos problemas Familiares ¿Verdad gente? Vemos en la Biblia Un Caín Matando a un Abel Vemos A un Esaú Tratando de matar A un Jacob Y después También También vemos A un Ismael Persiguiendo A un Isaac Y sigue La historia Sigue La historia El problema Familiar Lo que ustedes Están viendo Hoy La situación Que está pasando Israel Con la nación Árabe Todos los árabes Son hijos De Ismael Todos los israelitas Son hijos De Isaac Y Dios Le dijo A Abraham Yo te prometo Dos cosas Dos cosas Te prometo Un hijo Del cual haré Una gran nación Y te prometo Darte Este territorio Pero luego Nace Ismael Y pelea Por la primogenitura Pelea Por el derecho De esa promesa Y esa Esa pelea No va a acabar Está escrito Es una pelea Familiar Vos tenés que ir Y resolver Tu problema Con tu familia Porque las heridas El resentimiento El rencor Contamina Y se hace Una raíz De amargura Que va de generación En generación Rápido Como dice Dios Que no se ponga El sol Sobre tu enojo Andá Humillate Jacob Por más que en el camino Actuó De una manera Que a mí Puedo estar fallando Obviamente La gente juzga Según su corazón Así que yo Estoy haciendo un juicio Según mi corazón Y puedo estar Re mal Pero me pareció Un poco cobarde O me pareció Un poco oportunista Un poco manipulador Verá Yo también Mi carácter Quizás mi lectura Está 100% Equivocada Gente Pero el punto Es este Él tenía Que solucionar Su problema Y gracias a que Jacob Resolvió Su problema Con el hermano Nosotros no vamos A escuchar En la historia Del día de hoy Que Israel Esté peleando Con los hijos De Esaú Esaú Pero si están peleando Con los hijos De Ismael Hay que resolver Los problemas Jacob Es agarrado Por el Dios Todopoderoso Mientras él dormía Pensó que al día siguiente Se iba a levantar Fresquito Pero Dios Pelea con él Y pelean Hasta rayar el alba Dice la Biblia Hasta el momento Donde Él le dice Yo no te voy a dejar Hasta que me bendigas Y dice que Dios mismo Le agarra las conyunturas Y le rompe Y le cambia el nombre Y le dice Ya no te vas a llamar Jacob Te vas a llamar Israel Porque ahora es Eres príncipe Con Dios Vas a caminar conmigo El resto de tu vida Y saben como Él salió de esa pelea Así Nunca más Caminó de la misma manera Y le dijo Porque has peleado con Dios Y lo has vencido Has ganado esta batalla Gente linda Nosotros vivimos con temores Porque no sabemos resolver Nuestros problemas De manera inteligente Nosotros vencemos las guerras Cuando hacemos lo que Dios Nos manda hacer Esa es la manera De vencer las guerras Haciendo la voluntad Obedeciendo Los mandamientos Del Señor Dice En Éxodo 33 15 Dice lo siguiente Quiero que lean conmigo Le dice al pueblo de Israel Moisés le dijo Si no vas A acompañarnos Dios No me pidas Que yo salga De aquí Moisés tiene una conversación Con Dios Y le dice No me vaya a pedir Avanzar en la misión Que me estás dando De llevar al pueblo de Israel Hasta el territorio Hasta la tierra de Canaán Acompañanos Y seremos diferentes De los otros pueblos De esta tierra ¿Cómo van a saber Los israelitas Que tú confías En mí Si no vienes Si no vienes con nosotros Entonces Dios le respondió Estás bien Moisés Voy a acompañarlos Porque realmente Te amo Y confío en ti Qué maravilloso Moisés entendió Que había peligro Caminar sin Dios Moisés sabía Que él podía tomar Malas decisiones Caminando la vida Sin Dios Y literalmente Hay gente Que le toca Una historia difícil De vida Y prácticamente Le toca vivir Una vida de desierto Yo sé Yo he escuchado Historias muy duras Hay gente Que está caminando En desierto Durante años Y años Pero yo quiero Decirle a esas personas No te atrevas A caminar Sin Dios En ese desierto Y quiero que Tómese esta palabra Para tu vida Lo que Dios Le dijo a Moisés Hoy Dios Nos dice A cada uno De nosotros Voy a estar Contigo Te voy a acompañar En ese desierto Porque realmente Te amo Y saben Por qué No tomamos Esta promesa Porque no Personalizamos Las promesas De Dios No pongo Mi nombre Pienso que es Para alguien Mejor que yo Pero quiero decirte Que no hay Nadie justo No hay nadie Bueno Otra porción Pasa Moisés Y ahora tiene Que ser levantado Josué Y Dios Le dice La misma Cosa A Josué Capítulo 1 Es impresionante Las veces No voy a poder leer Todo Pero la cantidad De veces Que Dios Le dice A Josué Mira Que te mando Que te esfuerces Que seas valiente Y no temas No temas Josué Cuando yo leo Este capítulo 1 Me da la impresión Que es una conversación Mía con mis hijos Cuando yo le digo No vaya a abrir La ladera ajena ¿Entendiste? No vaya a abrir La ladera ajena No haga eso Tan repetitivo Como si fuese Que un papá Le esté diciendo A un hijo No hagas que eso Me escuchaste Está por salir ¿Te acordás De lo que te dije? Esta conversación Es así Dios le dice Josué Te pido No temas No temas Josué No tengas miedo Josué Donde quiera Que vos vayas Yo voy a estar contigo Sé valiente Josué No vayas a ser Cobarde Josué Confía en mí Josué Te voy a acompañar No temas Gente Ustedes tienen que entender Que nosotros No vamos a poder Resolver todas las cosas En esta vida Hay cosas muy complicadas Y ustedes saben Que hay cosas Que de verdad Solamente Dios Puede resolver Pero para eso Ustedes caminan Con Dios En su desierto Por eso Ustedes tienen Un Dios vivo Ustedes no tienen Un Dios ausente Ustedes tienen Un Dios que Inclina Sus oídos Y oye La voz de ustedes Él mira Su aflicción Y Él conoce El corazón De sus hijos El Dios de ustedes Es un Dios presente No duden Que Dios Está con ustedes Aquí tengo Unos pasajes Bíblicos Que yo quiero Compartir con ustedes Ya terminando Jesús le enseñó Algo muy poderoso A sus discípulos A María le dijo No temas Llenarás de gracia A José En el sueño Le dijo No temas De recibir A tu esposa Porque Ella ha concebido Del Espíritu Santo A Pablo le dijo No temas En predicar Pablo No temas Barón A Daniel le dijo No temas Barón Muy amado Eres tú Cada uno De los hijos De Dios Cuando Dios Le hablaba Le saludaba De esa manera No tengas miedo ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le tenés Tanto miedo? Su palabra Dice No temas Jesús dice Y pensando Él en esto Es aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueño Y le dijo A José Estoy leyendo El versículo De José Hijo de David No temas Recibir A María Pero en Juan 16 33 Le dice Estas cosas Os he hablado Jesús Diciéndole A sus discípulos Para que en mí Tengáis Paz En el mundo Tendréis Aflicciones Pero confíen En mí Yo He vencido Al mundo Que no se turbe Sus corazones No se turbe Tu corazón Significa No temas No dudes Seguí avanzando Seguí resistiendo Resistí Soportá Las aflicciones Como un buen Soldado De Jesucristo Resistí Y confía De manera Permanente Sé constante En tu confianza En el Señor Y yo sé Que en este momento Hablando Del temor Viene a la mente De ustedes El miedo Que está En su corazón Y yo quiero Invitarles A que ustedes Depositen Ese temor Delante De Dios Y quizás Tus miedos Tienen el tamaño De un Goliat Pero para Dios Pero para Dios No es nada Imposible No importa Cuán grande Sea tu Goliat No importa Cuán grande Sea tu desierto No importa Cuán grande Sea tu temor Dios te va A acompañar En ese desierto Y Dios Siempre va A proveer Una piedrecilla Para que mates A ese gigante David Escogió Cinco Piedrecillas Del arroyo De donde salía Un manantial De agua Y ese manantial De agua Representa La Biblia Representa La palabra De Dios Y vos tenés Que buscar Esas piedrecillas Para vencer Tu gigante En la palabra De Dios La palabra De Dios Es esa piedrecilla Que vos necesitas Tomar tu onda Y matar A tu enemigo Porque con una palabra Bastará Para sanar Para liberar Para resolver Con una palabra De Dios No hace falta dos No hace falta tres Pero con una Si genuinamente Lo crees Y caminas Bajo esa palabra De Dios La palabra Dice Dios No te ha dado Espíritu de temor Ni espíritu De cobardía Sino que Muy por lo contrario Dios te dio Espíritu de amor De dominio propio Y por qué Amor Delante del temor Porque su palabra Dice Que el perfecto amor Echa fuera El temor Cuando uno ama Intensamente A un hijo A uno no le importa La incomodidad No te da miedo Una vez Que sos mamá Ya no te da miedo Nada en esta vida ¿Verdad que sí chicas? La maternidad Nos vuelve Mujeres Tan valientes Porque tantas cosas Se rompen dentro Dentro de nosotras Dentro de la maternidad Tantas renuncias Tanto salir De nuestro confort De nuestra comodidad Tantas etapas Que tenemos que cruzar Con una persona Independiente A nosotros Que salió de nosotros Pero que piensa Diferente a nosotros Reacciona diferente A nosotros Que quiere otra cosa A lo que nosotros queremos Pero tenemos la misión De ser La seguridad De nuestra familia Y no es fácil Pero el Señor dice No tengas temor No tengas temor En tu matrimonio Que vos crees que Ya se perdió todo El Señor puede venir A recuperar Él puede restaurar Él puede hacer Un cielo nuevo Y una tierra nueva En tu hogar Él lo puede hacer Créelo Recibí la palabra Estamos predicando La palabra de Dios Yo repito Lo que dije En la oración inicial Esto no es motivación Esto es palabra de Dios Esta es la verdad Esta es la realidad En el mundo Van a tener aflicciones Pero las aflicciones A nosotras No nos roba la corona Las aflicciones No nos roba Nuestro galardón Chicas Las aflicciones Nos hace más fuerte Nosotros somos De otra estirpe Nosotros somos De otra raza Nosotros somos De otro material Fuimos hechas A la imagen De Cristo Somos más Que vencedoras Ni a la muerte Nos la tememos Estamos hechas Para otra cosa Tener miedo A que me quiten esto A que yo no pueda Tener eso ¿Dónde está El poder de la muerte? ¿Dónde está el poder Del temor? ¿Dónde está el poder De la enfermedad? Sobre el que Ha confiado Genuinamente En el Señor Si la enfermedad Tiene poder Para encadenarte En temor Si la persecución De tus enemigos Tiene poder Para quitarte La paz Para dar Inutilizarte Para congelarte Entonces vos No estás Entendiendo Quien está Caminando Contigo Y es hora Que vos Entiendas Que Dios Está contigo Vamos a ponernos De pie Yo Le pido a Dios Que nunca más Sea esclava Del temor Nunca más Nunca más No quiero ser Esclava Del temor No quiero que sea Mi verdugo No quiero que sea Mi Señor No quiero Que el temor Me condicione A que yo avance Si hay algo Que no se pudo Lograr este año Continúen Chicas Continúen Hay más tiempo Pero sobre Todas las cosas Continúen Consagrándose Al Señor Y si este Este año Han ocurrido Cosas que Le han herido Que han herido Su confianza Que han herido Su espiritualidad Que les ha robado Fortaleza Espiritualidad Resistan Continúen En el camino En el camino En el camino Del Señor Sigan caminando Porque en tu desierto Siempre va a venir Un buen Samaritano Para sanar Tus heridas Para poner aceite Y para darte El gozo De su salvación Que es el vino De Dios De Dios De Dios D loving Que la vida Y para Y para De Dios Gracias por ver el video